La menstruación es un sangrado vaginal que ocurre como parte de un ciclo natural en el cuerpo de las mujeres. Ancestralmente, se asocia el ciclo menstrual con el de la luna, porque ambos se dividen en cuatro fases. Además, igual que nuestro ciclo menstrual, la luna tarda alrededor de 28 días en orbitar la Tierra. Durante la pubertad, solemos tener nuestra primera menstruación, regla o periodo. La menstruación ocurre por lo regular cada mes y suele comenzar alrededor de los 12 años, aunque en ocasiones puede comenzar algunos años antes. La menstruación es una señal de que el cuerpo es físicamente capaz de producir un embarazo. Un ciclo menstrual dura un promedio de 28 días. En el día 14, el óvulo se desprende del ovario, viaja por las trompas de falopio y llega hasta el útero. Es posible que este proceso sea asintomático e incluso que experimentemos cambios de humor, ansiedad, fatiga, hinchazón, sensibilidad o dolores. Si el óvulo no se fecunda, naturalmente se disuelve y al mismo tiempo el revestimiento engrosado del útero se desprende saliendo por la vagina en forma de sangre. Es importante conocer nuestro ciclo como un proceso natural y como un buen momento para cuidarnos, entendernos y fortalecer nuestros lazos con nosotras mismas.